La noche de este sábado, un grupo de hombres armados irrumpió a tiros en una fiesta, en el municipio de Ojuelos Jalisco, dejando al menos siete víctimas. Los hechos se registraron en un salón de eventos ubicado entre las calles Chapala y Abasolo, en el barrio La Laguna, a donde arribaron varios sujetos a bordo de dos motocicletas, que ingresaron y despojaron a las víctimas de sus pertenencias, y posteriormente huyeron. Sin embargo, pocos minutos después los individuos regresaron y detonaron sus armas contra las personas ahí presentes, con un saldo de siete muertos, entre ellos una mujer. Tras el ataque, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal arribaron al lugar para asegurar el área. Del lugar se levantaron decenas de casquillos calibre 9 milímetros, y los agentes ministeriales mantienen las investigaciones para el esclarecimiento de este hecho.